Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Virgen Santísima, Socorro Perpetuo de las almas que se acogen a tu amor maternal, dígnate pedir por mí, a tu Santísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, para que les sean agradables todos mis pensamientos, palabras y acciones de este día y toda mi vida. Acepta, oh tierna Madre mía, el corto obsequio que te ofrezco en esta novena, y alcánzame el favor que en ella te pido, si conviene para mayor gloria suya, honra tuya y bien de mi alma. Amén. Día tercero Venerar a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es medio seguro para conseguir todos los tesoros del cielo. Consideremos cada una de las palabras de esta advocación. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, María es Señora, es decir, Madre de Dios, Reina Poderosa del cielo y de la tierra. María es Nuestra, Nuestra por ser Madre del Redentor, de los hombres, Abogada de los pecadores, Madre de Misericordia y Corredentora, y Nuestra, sobre todo, por su maravillosa ternura de Madre. María es Nuestro Socorro, porque con Él nos libra de la mayor de las desgracias de esta vida, o sea, del pecado. María vela por nosotros, quita las ocasiones y disminuye la vehemencia de las tentaciones. María conserva en sus hijos la gracia santificante y el amor de Dios, y les consigue la perseverancia. María suaviza nuestras penas temporales y espirituales. Por último, es María nuestro socorro perpetuo, porque nos socorre a todas horas y en todos los instantes. Es nuestro socorro en el momento oportuno, en el formidable trance de la muerte y en medio de las llamas del purgatorio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Oh Virgen del Perpetuo, socorro, Santa Madre del Redentor, socorre a tu pueblo que desea levantarse. Da a todos el gozo de caminar en solidaridad activa y consciente con los más pobres, anunciando de manera nueva y valiente el Evangelio de tu Hijo, fundamento y culmen de toda la humana convivencia que aspira una paz verdadera, justa y duradera. Como el niño Jesús, también nosotros queremos estrechar tu mano. A ti no te falta poder ni bondad para socorrernos en todas nuestras necesidades y problemas. Esta es tu hora. Ven pues en nuestra ayuda y sé para nosotros refugio y esperanza. Amén. Por la intercesión de María, Madre del Perpetuo, socorro, nos proteja, nos acompañe y nos bendiga, Dios omnipotente, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.